Estuve en problemas con gases que estaban rellegando los residuos caros y entonces me congelaron el recibo, después que me lo congelaron entonces llegué y yo mandé a arreglar el daño que tenía la tubería que estaba, la tubería era rota, bueno, se mandó a arreglar bueno, después que estaba a arreglar la tubería, entonces llegaron ellos, vinieron y fue a mandar dos personas que venían como unos gorilas, ¿verdad? y yo le dije ¡pam! me cortaron el gas, en fin, para cobrar la reconexión ¿Y le llegó el siguiente recibo con la reconexión ya? Sí, ya, ya, el de ahora, el de ahora, porque cuando llegó el recibo del otro que estaba pago, el de febrero ya estaba pago, ahora el de ahora, ya vino con reconexión ¿Cuándo le llegó? Ellos cobran 40 y pico la reconexión, la única tarifa que cobran caro aquí en Barranca es el gas y ellos no tienen administrador, no tienen nada, sino gente manejada como si hubiera control remoto la registraduría, personería, hacer reclamo ellos también, porque me dijeron bueno, de entre 15 días, yo no pago reconexión, a mí me tienen que devolver la plata de reconexión porque yo nunca me he quedado atrasado ni nada, todo bien ahora me sale con eso Gracias 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 Gracias